¿Cuáles son las grandes obras que se han hecho en el departamento? Porque uno ve que todos los años que pasan ese déficit acumulado sigue creciendo y no vemos los resultados, porque a ver, todos sabemos cómo terminó el periodo anterior en cuanto al déficit, en el 2010 el déficit acumulado era de 91 millones de pesos y en el 2015 de 824, hoy en el 2017 más de 1250 millones de pesos de déficit. ¿Y qué son las cosas grandes que le quedaron en el departamento? Tenemos un departamento con poca o nula inversión, tenemos un departamento con grandes problemas de inseguridad, tenemos un departamento con grandes problemas de falta de empleo, y vemos que tenemos gobernantes que no se preocupan por esos grandes temas, que bien pueden decir que no son temas departamentales y sacarse el lazo de la pata. Pero nosotros vemos, y hay ejemplos en otros lados, como por ejemplo los intendentes de Florida que se preocupan por buscar inversiones y se va a la China a traer inversores, como el intendente de Maldonado que se preocupa por el tema de la seguridad y coloca un sistema de vigilancia con más de 1300 cámaras que aportan la seguridad del departamento. Lo que nos preocupa es que estas cosas no se dan y que tenemos un manejo financiero de la intendencia que lo único que hace es seguir endeudando el pueblo de Salto sin ver mayores resultados, porque el turismo sigue dando pérdidas, porque viviendas se han hecho muy pocas y así podemos seguir a medida que avancemos en el estudio de esta rendición de cuentas. Nosotros queremos tener un gobierno como el del Partido Nacional en los años 90, que tomó una intendencia con un déficit, la gestionó durante 5 años, hizo grandes inversiones, por ejemplo fue la última administración que compró un inmueble, la ex onda que hoy es la biblioteca, y entregó una intendencia con superávit fiscal. Sabemos que estamos muy lejos de la capital y entonces es difícil llevar la producción ahí, pero el gobierno nacional debería buscar alternativas, ¿verdad?, para que se puedan instalar distintas inversiones aquí en Salto. El gobierno departamental ofrecer ventajas, ofrecer bondades, como lo hacen otros gobiernos departamentales, donde buscan, por ejemplo, tierras donde hay exoneraciones fiscales para las inversiones que puedan llegar al departamento. Acá no vemos ni siquiera que esas ideas estén arriba de la mesa y eso es lo que nosotros queremos empezar a discutir y queremos que el gobierno empiece a poner ese tipo de cosas arriba de la mesa.